MESA ANÁLISIS POLÍTICA DE ACTUALIDAD Hoy nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaguil el doctor Carlos Julio Emanuel, Ph.D. en Economía y él ocupa un cargo de economista, lo ocupó en el Fondo Monetario Internacional además fue gerente general del Banco Central años después fue ministro de Economía en la presidencia de Gustavo Novoa actualmente es consultor económico y financiero en los primeros años de su gobierno Rafael Correa anunció la construcción de 8 plantas hidroeléctricas a un costo muy superior a los 5 mil millones de dólares la idea fue abaratar los costos de la energía eléctrica en el 2017 y estaban construidas 3 de las 8 plantas programadas se anunció que teníamos capacidad hasta para exportar y surgen las preguntas de rigor ¿qué pasará cuando se inauguren las otras 5 plantas si hoy ya estamos desaprovechando el 53% de la producción actual? además ¿por qué no se bajan las planillas de luz que pagamos los ecuatorianos tal como se prometió? estas interrogantes y otras más en el campo económico vamos a plantearle a nuestro invitado para que se las tomen en cuenta en esta edición de mesa de análisis política y actualidad para poderles entregar a ustedes Carlos Julio, bienvenido, gracias por acompañarnos sabemos de lo apretado de tu tiempo muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes vamos a empezar con la entrevista y ver... antes de empezar nuestra entrevista vamos a pasar un trabajo realizado en nuestro departamento de opinión y noticias sobre el cambio de la matriz energética que se nos planteó a los ecuatorianos y a partir de eso podemos ver algunas fallas no solo en el campo hidroeléctrico sino en el campo económico adelante después de 8 años que se anunciara la construcción de 8 proyectos hidroeléctricos que cambiarían la matriz de producción de energía del país solo 3 están en funcionamiento sin embargo, la Coca-Cola Sinclair presenta fisuras se suponía que hasta 2010 la demanda de electricidad en el país superaba la capacidad instalada actualmente el Ecuador solo aprovecha el 47% de su potencial es decir, que el 57% de la energía que se puede generar no se usa y si se toma en cuenta la capacidad efectiva de generación que es de 7.434 megavatios lo no aprovechado llega al menos al 50% esto no ocurriría si es que las 8 hidroeléctricas estarían en funcionamiento además de que pese a la mayor oferta de electricidad las tarifas no han disminuido las obras tenían como fecha de entrega máxima hasta el año 2016 sin embargo, se han producido retrasos la tarea del gobierno actual sería concluir el proyecto y fiscalizar las obras la más retrasada es la hidroeléctrica de Del Citanizagua pese a tener un avance del 92.80% ha presentado problemas en las bombas de enfriamiento lo que generaría un retraso de al menos 6 meses por todas estas razones el actual ministro de hidrocarburos, electricidad y minas Carlos Pérez pide auditorías a la Contraloría sobre las obras del anterior gobierno ya que estas eran consideradas unas obras trascendentales para mejorar la calidad de energía en el país Carlos Julio, antes de entrar en materia quisiera que nos hagas una breve reseña porque llegó a mis manos un libro publicado por ti junto con la Fundación Ecuador en el que haces un análisis de la dolarización de la dolarización entre el 2000 al 2018 tomando en cuenta que se adoptó la dolarización en el año 2000 a finales del 99, principios del 2000 a partir del gran problema económico del problema bancario que tuvimos veo que haces esto y tú en el año 2000 ¿qué función desempeñabas? estaba en el sector privado y hubo la idea de formar un grupo el foro económico con la participación de Joyce de Ginata que entonces era presidente de la Cámara de la Pequeña Industria 18 economistas nos reunimos vimos la crisis que enfrentaba el Ecuador en ese tiempo y propusimos la dolarización era algo definitivamente novedoso no solo para el Ecuador sino también para América Latina y hubo más de un comentario de que este tipo de medidas no era la adecuada no hubo el apoyo por ejemplo de gente del Banco Central ni del gobierno ni del presidente entonces era Mawad se decía que iba a ser un salto al vacío y el propósito de este libro que se lanzó en enero de este año 18 años después es contarle al país que ahora que la dolarización es mayor de edad porque tiene 18 años claro cuáles han sido los beneficios de la dolarización y si realmente fue la medida adecuada para el momento no solo cuando se tomó la medida sino para la actualidad y para el futuro y en síntesis definitivamente fue lo mejor que se pudo haber hecho para el Ecuador que ojalá otros países en América Latina lo hubiesen adoptado también lo hizo El Salvador más de 100 años antes lo hizo Panamá pero otros países se quedaron del camino y vemos como algunos como Venezuela están experimentando gravísimos problemas de orden monetario y cambiario porque no tomaron una medida adecuada para resolver estos estos problemas difíciles que existen en las economías cuando no se controla el gasto fiscal en tu mismo libro tú señalas de que uno de los problemas graves que tenemos es el de la competitividad a partir de lo que nos indicas de la dolarización se ha criticado mucho la dolarización en el aspecto de que ha generado costos muy altos en la producción nuestra lo cual nos restaría competitividad tú que opinas al respecto pienso que es un concepto completamente equivocado porque el problema de la falta de competitividad del Ecuador no tiene nada que ver con la dolarización sino con un sinnúmero de impuestos reglamentos regulaciones y normas que asfixian al aparato productivo este argumento que la dolarización dado que el dólar se aprecia y le resta supuestamente competitividad al sector exportador hay que compararlo por ejemplo con la moneda más fuerte del mundo y que lo ha sido por los últimos 20, 30, 40 años que es el franco suizo el franco suizo es más fuerte que el euro es más fuerte que el dólar se aprecia cada rato y uno no ve a los exportadores suizos preocupados de que su moneda se aprecia ¿por qué? porque el gobierno suizo aprendió y la gente en Suiza aprendieron que la mejor forma de mejorar la competitividad de un país es desregulando la economía quitando normas que asfixian regulaciones a cada rato conocemos ese aforismo que dice detrás de cada regulación hay un negocio pues definitivamente en el Ecuador no solo que tenemos una cantidad excesiva de impuestos más de 65 impuestos pagan los ecuatorianos en la actualidad producto de que en los 10 años del correísmo hubo más de dos reformas tributarias por año terminamos con 22 reformas tributarias si ya no se sabe que mismo hay y cuál ha sido el efecto de esto que la carga tributaria el peso del pago de los tributos que tienen que hacer los empresarios y los ciudadanos con relación al producto interno bruto está en los niveles más altos de América Latina lo cual es una barbaridad por eso en alguna ocasión que conversábamos a los economistas que ahora estamos unidos en el foro de economía y finanzas lo que proponemos al gobierno es que se proponga valga la redundancia una nueva matriz tributaria mucho más sencilla mucho más eficaz que permita que la economía salga de la crisis en la que está y comience a reactivarse dado que en los actuales momentos el petróleo está apreciándose nuevamente leí justamente el día de hoy una noticia al respecto que decía que se había logrado una ronda de venta petrolera la posibilidad de que se reciba alrededor de 7 dólares más por barril lo cual sería sumamente importante pasaríamos ya llegaríamos casi a la barrera de los 70 esto permitiría al gobierno poder eliminar algunos impuestos o proyectar la posible eliminación de algunos impuestos dado de que habrían mayores ingresos para el estado lo de mayores ingresos producto del alto precio del petróleo o más alto precio del petróleo es real pero al mismo tiempo hay que transparentar las cifras de las deudas que el gobierno tiene con las empresas petroleras durante el correísmo se acumularon deudas con las empresas privadas porque se estipularon precios a favor de las empresas por encima de los precios que efectivamente se recibieron por parte del sector petrolero ecuatoriano entonces esta alza reciente que se ha dado seguramente está sirviendo para ir pagando algunas deudas que se quedaron allí en el gobierno correísta por un mal manejo de la política de precios del petróleo pero más allá de eso yo creo que conviene pensar en una reestructuración del sistema tributario yo he sido partidario ese tiempo por ejemplo de la eliminación del anticipo de impuesto a la renta que me parece un absurdo una barbaridad porque se obliga a las empresas que paguen tributos no sobre utilidades sino sobre pérdidas porque hay momentos en que las empresas no hacen utilidades como está ocurriendo en la actualidad en el país producto de la contracción y recesión económica y como no tienen utilidades el impuesto el anticipo de impuesto a la renta que es una suerte de una presuntiva de impuesto dice como me pagaste tanto el año pasado este año debes pagarme en función de lo que se dio en la época anterior y si no hay una cifra exacta entonces te hacen cálculos sobre los activos y se convierte esto en un impuesto al patrimonio de las empresas en un país como el nuestro que requiere recapitalizar sus empresas una pérdida patrimonial va en sentido contrario a lo que uno quisiera hacer de su sector empresarial el impuesto el anticipo impuesto a la renta es otra barbaridad que hace tiempo muchos economistas dijimos que jamás debió haber sido establecido y me preocupa por ejemplo que en la actual ley que se acaba de aprobar por la asamblea y que seguramente va a ser vetada en alguna manera por el ejecutivo en estos días no se haya tomado la decisión de eliminar el impuesto a la salida de capitales sino que se diga que se lo va a eliminar gradualmente en función de la situación económica y de los informes que al respecto de el ministerio de economía en su momento como todos sabemos un ministerio de economía donde funciona la burocracia difícilmente es proclive a la disminución de impuestos porque es conocido que la burocracia lo que le interesa es que sus salarios se paguen puntualmente cada quincena y para eso se necesita el ingreso exactamente entonces eso y también yo soy partidario de la disminución del IVA del 12% en un primer instante al 10% porque somos un país dolarizado si uno si uno vemos cuál es el impuesto a las ventas en Estados Unidos el sales tax está por al orden 6-7% si vamos a Panamá país dolarizado igualmente el impuesto a las ventas está por al orden del 7% no podemos nosotros tener 12 y cuando dicen es que Uruguay y Argentina tienen 18 20 o 21 es que esos son países que no son dolarizados y que tienen una alta inflación entonces yo creo que definitivamente para comenzar a salir de la tremenda crisis que enfrenta el Ecuador porque es muy grave la crisis el presidente de la república dijo que no le dejaron la mesa servida se quedó corto yo creo que no le dejaron ni los manteles ni los cubiertos ni nada y una vez que se sepa la verdad de lo que transcurrió en el correísmo tenemos que tomar medidas que son muy diferentes a las medidas tibias que se están tomando o medidas gradualistas con lo cual yo no comparto en absoluto para ahondar precisamente sobre esa información que podríamos que podrías tener sobre la realidad económica del Ecuador volvemos en el siguiente bloque es el momento de hacer la primera pausa en mesa análisis política y actualidad regresamos en breve con Carlos Julio Emanuel con Carlos Julio Emanuel Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto a Carlos Julio Manuel, ex ministro de Economía. Carlos Julio, acaba de concluir una misión de revisión del Fondo Monetario, del Banco Mundial. No estoy totalmente claro. Pero ellos tienen que haber dejado algún informe sobre la operatividad económica del país, tanto al final del gobierno del presidente Correa, cuanto al final de este primer año de gestión del señor presidente Moreno. ¿Tú conoces algo sobre esos informes? Fue una misión del Fondo Monetario Internacional que los países miembros del fondo están obligados a aceptar todos los años. Es lo que se llama la misión según el artículo cuarto del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional. El Ecuador es signatario. Es signatario y es fundador del Fondo Monetario Internacional en la conferencia de Bretton Woods de 1945. Estamos obligados a recibir misiones del Fondo Monetario que no son para préstamos, sino para un análisis, una auditoría. Correa se negó a recibir las misiones del Fondo Monetario violando ese convenio que es ley para la República. Al final del día creo que ya lo recibió. Pero faltando un año para que él se despida de su cargo, aceptó que haya una misión del Fondo Monetario. Pero en primer lugar mandó a funcionarios ecuatorianos a Washington, lo cual pues no es lo acostumbrado. Pero finalmente vinieron al Ecuador también funcionarios del Fondo y produjeron un informe. Ese informe nunca lo conoció el país porque debe ser tan grave lo que allí se dice que Correa decidió ponerlo bajo siete llaves. Ese informe es de finales del 2016, comienzos del 2017 y a mí me parece que el actual ministro de Economía, el señor Martínez, lo primero que debería hacer es transparentar las cosas y hacerle conocer al país, publicar ese informe del Fondo Monetario Internacional para saber exactamente cómo fue que Rafael Correa dejó la economía ecuatoriana. conocer los datos exactos de la deuda externa, conocer los datos exactos de las finanzas públicas y también la opinión del Fondo Monetario porque en ese informe se da una opinión sobre el manejo de la economía. Bueno, todo eso lo dejó Correa completamente oculto y yo hubiese pensado que el actual ministro que viene del Comité Empresarial Ecuatoriano hasta para rayar la cancha, es empresa privada totalmente, es empresa privada, debió publicarlo para que el Ecuador conozca la realidad de la situación económica del país. Acaba de irse una misión del fondo que estuvo aquí ya invitada por las actuales autoridades económicas, ellos se tomarán pues unas dos, tres semanas antes de producir el nuevo informe. que lo conoceremos pues ojalá que el gobierno actual quiera transparentar lo que Correa nunca quiso hacer. Tú en tu libro hablas de que la deuda pública total es de 65.023 millones de dólares. El señor ministro de Finanzas habló de algo así sobre 59. El señor presidente Correa dejó dicho de que su deuda no pasaba de los 25.000 millones. ¿Dónde están las diferencias que obligan o que han generado estos cambios de valores? Hay un análisis que hizo la Contraloría recientemente, que a mí me parece muy adecuado que la Contraloría haya dedicado tiempo y tuvo inclusive veedores del sector privado para producir un informe que inclusive ahora sea judicializado. Claro. Porque ocurre que al hacer su análisis la Contraloría encuentra que se han ocultado cifras al país. Esto es grave porque cuando uno da una información pública que no es veraz, esto puede ser considerado como un delito de falsificación de documento público que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Recordemos, por ejemplo, que en Argentina la señora Kirchner fue llevada a la justicia por ocultar cifras del manejo presupuestario de esa nación. En el caso del Ecuador también. Por eso abogo yo y decía hace un momento que sería bueno que el ministro, transparente las cifras, entremos en una suerte de glasnost criollo ecuatoriano para que sepamos realmente dónde estamos. La cifra a la que tú haces referencia de la deuda de 65 mil y más millones de dólares, yo diría no es la deuda, era la deuda cuando yo hice ese trabajo que fue a finales del año anterior, porque este libro se publicó el 4 de enero. Desde entonces deben haber pasado algunas otras cosas, pues ya tenemos un nuevo préstamo del Flar, ya hubo préstamos que se obtuvieron de otras entidades internacionales. No está transparentado todo, yo no entiendo tampoco por qué el ministro de Finanzas no pone un equipo, si es que no confía en el equipo del ministerio, porque de repente hay rezagos del correísmo allí, que conforme un equipo que sí lo hay en el sector privado, economistas que hacen análisis permanentemente para que le den a conocer al país cuál es el saldo de la deuda. Lo que Correa hizo fue una mentira del porte de una catedral, pues él dijo que la deuda estaba por debajo de 30 mil millones porque él estaba utilizando una metodología del Fondo Monetario Internacional que le permitía consolidar deuda, esa fue una mentira. Eso te iba a preguntar, ¿existe ese método dentro del Fondo Monetario? No, no existe, y en este libro yo destaco justamente que eso no es verdad, pero que lo diga yo podría parecer como parte interesada o crítica del gobierno de Correa, pero ocurre que el propio Fondo Monetario Internacional sacó una resolución donde dijo que lo que aseveraba el gobierno ecuatoriano, época de Correa, de que se podía contabilizar la deuda según un supuesto manual de estadísticas de las finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional para reducir el saldo, no era verdad, y que lo que estaba haciendo o diciendo Correa no se apegaba a la realidad de los hechos. La deuda pública ecuatoriana, el gran total, está por el orden de 65 o 70% del Producto Interno Bruto. ¿Qué es más malo, deber en estos volúmenes o no tener un plan de pagos que realmente sea conveniente? Es lo segundo, y me parece a mí adecuado lo que tú planteas, porque hay países en el mundo que tienen deudas que sobrepasan el 100% del Producto Interno Bruto. El caso extremo tal vez sea Japón, que tiene una deuda pública que es equivalente a 230% de su Producto Interno Bruto. Pero dice, entonces, ¿cómo se maneja Japón o cómo se manejan otros países que tienen el 100%, Italia, por ejemplo? Lo que ocurre es que ellos han adquirido esos volúmenes de deuda en términos de pago que les permiten hacer el servicio de la deuda sin problema. Al 2%, 3%, 1%. Por ejemplo, en Japón tú vas a ver que las deudas son a 40 años, al 2%, pues evidentemente puede servirse esa deuda sin problema. Es como que a nivel personal, alguien quiera comprar un vehículo que vale, por decir, 50 mil dólares, y va a una distribuidora de vehículos y le dice, bueno, yo te vendo el carro y te voy a dar seis meses para que me lo pagues. Le dice, bueno, seis meses yo no te puedo pagar 50 mil dólares. Pero de repente le dice, te voy a dar tres años, entonces allí ya puedo yo ajustar mi presupuesto para poder hacer los pagos adecuados. Entonces, el problema del Ecuador es doble. Primero, que no han dicho cuál es la verdadera cifra total de la deuda, lo cual puede ser un delito según la Contraloría. Es un delito. Ya vamos a ver cuál es la respuesta de la Fiscalía al último informe que acaba de presentar la Contraloría con indicios de responsabilidad penal por temas relacionados con la deuda. Vamos a ver qué dice la Fiscalía. Pero aparte del tema del volumen, el problema del Ecuador es que contrató mal la deuda. La contrató a plazos cortos, tasas de interés muy altas. Recordemos que el gobierno de Correa se ha pagado hasta tasas efectivas de interés por encima del 10%, casi el 11%. Eso definitivamente es impagable. Comparemos con lo que acaba de ser Argentina. Recibe un crédito del Fondo Monetario Internacional de 50 mil millones de dólares al 1.8% de interés. Eso es lo que tiene que hacer el Ecuador. Y en alguna ocasión que tuviste la gentileza de invitarme, tratábamos justamente del tema que Ecuador debiera al Fondo Monetario Internacional para contratar créditos en volúmenes adecuados para poder ir sustituyendo la deuda cara que malhadadamente la contrató el gobierno de Correa. Aquí te hago una pregunta un poco delicada, Carlos Julio. Bueno, se supone que el señor presidente Correa es economista. Tú también eres economista. ¿En dónde están las diferencias conceptuales de la aplicación de la normativa teórica económica por parte del presidente Correa y de lo que usualmente aplican ustedes los economistas a los que llaman de derecha? Bueno, me gustaría tocar ese tema de derecha después de un momento, pero para contestar la pregunta, es que hay personas que pasan por las universidades pero que las universidades no pasan por ellos. Es decir, no aprovechan el beneficio que es tener una educación superior y en lugar de dedicarse a aprender, se dedican a hacer cualquier otra cosa, por ejemplo, proselitismo político. Yo no creo que sea una pregunta delicada, más bien es una pregunta frontal y te voy a dar una respuesta frontal también. Yo creo que Correa desperdició su paso por la universidad aquí en la Católica, donde estudió, luego en Lovaina y luego en Illinois. Porque como dice una frase bíblica, por los hechos os conoceréis. Y para mí el resultado de su manejo económico dista mucho de una persona que haya aprendido realmente los conceptos fundamentales de la economía. Ahora, eso no es algo que debería realmente sorprendernos, ¿no? Porque también yo te puedo decir que hay abogados que cuando uno los consulta lo terminan metiendo en mayores problemas de los que tenía. Y hay médicos también que uno va por un dolor leve y de repente termina con una operación para la que no era justificada la visita inicial. O sea, hay buenos médicos, malos médicos, hay buenos abogados y hay buenos economistas y malos economistas. Y Correa, tengo que decirlo, no tengo problema, es un mal economista. ¿Existe un concepto teórico económico visto desde el punto socialista? ¿Existe una economía diferente desde el punto de vista socialista? No existe y por eso me parece importante lo que tú señalabas. En economía no hay medidas de derecha o medidas de izquierda. Lo que hay es buenas medidas o malas medidas. ¿Cuáles son las buenas medidas? Las que resuelven los problemas. Yo creo que muchos de los televidentes están conscientes de que, por ejemplo, años atrás, cuando la China comenzó a salir de su cascarón comunista, hubo un líder que se llamó Deng Xiaoping y le preguntaban ¿qué va a hacer usted ahora con Hong Kong, 1999? Esa es una economía capitalista, progresista. Es una economía que crece a unas tasas increíbles. Ustedes van a cambiar eso. No, esa es una economía que hay que respetar. Es más, vamos también a adoptar políticas parecidas para provincias como, por ejemplo, Guangdong en la China. Y por eso tenemos que una China que de repente se la ubicaba en el campo comunista comenzó a tomar medidas de desarrollo económico. Y cuando le preguntaron a él la frase que muchos citamos como ejemplo del pragmatismo, del eclecticismo que debe primar siempre en la política económica, él lo que dijo es, lo importante no es el color del gato, sino que case ratones. Eso dijo Deng Xiaoping. Y eso lo que se traduce es simplemente, mire, lo importante es tomar medidas que funcionen. ¿Y qué significa que funcionen? Que la economía sea estable, que la gente tenga un salario digno, que tenga capacidad para atender sus necesidades básicas de salud, alimentación, educación de sus hijos. Esas son las medidas que funcionan. Y en el mundo, esas son las medidas que han probado ser certeras. En este libro, cuando tengas oportunidad de verlo, tendrás ocasión de analizar, por ejemplo, lo que dice una ONG que está ubicada en Washington, que es la Fundación Heritage, The Heritage Foundation. Ellos hacen todos los años el índice de libertad económica. ¿Cuáles son los países que tienen más libertad económica? Pues Hong Kong, Australia, Nueva Zelandia, Letonia. ¿El Ecuador en qué número está? Ecuador en los 180 puestos, en el último índice está en el puesto 165. ¿A quién le ganamos? Le ganamos a Corea del Norte, le ganamos a Zimbabue, le ganamos a Cuba, y ciertamente le ganamos a Venezuela. Pero todos los demás nos ganan. Y es más, en esos 180 países, Chile está en el puesto 10. Interesante. Chile es definitivamente un país del primer mundo. Hacemos una breve pausa en mesa, análisis política de actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en nuestra página de Facebook es UCSG, y en Twitter digite UCSG-TV. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Carlos Julio, volviendo a nuestro tema y a nuestra conversación, dentro del libro también hablas del tema competitividad. ¿Cómo no? ¿Cuáles serían las normativas propias que debería de adoptar el país dentro de su esquema dolarizado para adquirir competitividad? Mira, cuando se propuso la dolarización, de la cual fui uno de sus promotores, en el libro vas a encontrar en la parte final el manifiesto que hizo el Foro Económico al país el 7 de enero del año 2000, cuando, repito, era presidente Mawad. Mawad no estaba de acuerdo con la dolarización. No la entendió, pensó, como muchos, que podía ser un error, un salto al vacío. Yo creo que él tomó la decisión como una suerte de salvataje político que finalmente no le alcanzó, porque sucumbió Mawad, pese a haber adoptado la dolarización, junto a sus 7 discursos, y recuerdas tú que él hacía mucha referencia a la filosofía aymara. Ajá. En todo caso, él no acabó de entender el tema de la dolarización, pero la adoptó. Yo creo que... ¿Cómo es si no se fue por el lado de la doctrina Cavallo? Bueno, el tema es que Cavallo, que tuvo éxito cuando fue ministro de Economía de Menem, porque mantuvo la convertibilidad uno por uno, cuando luego fue ministro de Economía de Dualde, en esa época de crisis argentina, él personalmente violó la convertibilidad, porque la cambió de... Dicen, en algunos productos no va a ser uno a uno, de exportación me refiero, sino uno veinticinco a uno. Entonces ya la gente dijo, bueno, esto... Si él cambia, en este caso puede cambiar después, y ya la gente le perdió fe a la convertibilidad. Grave error de la Argentina, después de haber tenido varios años de convertibilidad, no haber dado el paso siguiente a la dolarización, que es, pues, evidentemente una prima hermana muy cercana de la dolarización. Bueno, cuando nosotros sugerimos la dolarización, ya la convertibilidad había fracasado en la Argentina por ese mal manejo del propio Cavallo. Entonces era mejor ir directamente a lo que viene a ser una suerte de sucedáneo del patrón oro, porque en el fondo, en el fondo, la gente siempre va a tratar de mantener sus ahorros, el fruto de su patrimonio, en una moneda que tenga un valor constante en el tiempo. Nadie quiere poner sus recursos en monedas o en activos que se desprecian. Yo les pregunto siempre a toda la gente que habla en contra de la dolarización, y entre ellos estaban, pues, este... Rafael Correa también, pues, escribió sendos artículos contra la dolarización, pero nunca se atrevió a cambiarla, pese a que tuvo todos los poderes. ¿Por qué no lo hizo? Porque ocurre que la dolarización resultó ser más popular que todos los gobiernos. Cierto es. Y entonces, más allá de los discursos, se quedó con la dolarización y en buena hora. Dos preguntas en torno a la dolarización. Se puso una tasa de cambio de 25 mil sucres por dólar. ¿Tú crees que fue apropiada? Bueno, el problema es que cuando comienza a darse una suerte de hiperinflación, tú tienes que poner un alto en algún momento, un stop. Yo no estaba en el gobierno cuando hicieron eso. Nosotros no propusimos ninguna tasa de conversión de esa naturaleza. Si tú lo ves en el comunicado del foro que salió en enero 7, yo pensaba que podríamos habernos haber hecho la dolarización alrededor de 7, 8 a 10 mil sucres por dólar. Pero en todo caso, eso ya es historia. Claro, eso ya es historia. Mira lo que pasa, y es importante lo que tú preguntas, lo que pasa actualmente en Venezuela. Como ahí no han hecho nada, más que seguir imprimiendo billetes. Sí. Recordemos que... Le quitan ceros nada más, pero sigue lo mismo. Bueno, le quitaron tres ceros, eso se los quitó Chávez y creó lo que él llamó el bolívar fuerte. Es una ficción, es decir, en vez de 4 mil bolívares por dólar, ahora tengo 4 bolívares fuertes por dólar porque simplemente eliminé tres ceros. Esas son apreciaciones equivocadas, miopías, ficciones que no vienen de la realidad económica. Es como... Podemos dar un ejemplo, la distancia de aquí a Salinas son 140 kilómetros. Entonces yo... De repente alguien dice vamos a cortar esa distancia, entonces en vez de medirlo en kilómetros, mirámoslo en millas, entonces ya son 100. Entonces, si alguien quiere pensar que con eso ha arreglado algo, pues es su problema, pero no hay arreglo alguno. Pero volviendo a Venezuela, a la tasa de inflación actual, tal como se están dando las cosas en Venezuela, al final de este año, en cinco meses aproximadamente, un venezolano que quiera comprar un dólar, un dólar, tendrá que sacar 10 mil billetes de 100 mil bolívares fuertes. 10 mil billetes de 10 mil bolívares fuertes para comprar un dólar. Entonces, solución para Venezuela. Yo tengo algunos amigos que preguntan, soy muy amigo de uno de los más connotados economistas a nivel mundial en temas monetarios, que es el doctor Steve Hanke. Y él me ha dicho que él ya está en conversaciones en Venezuela con importantes personalidades del sector privado para ver la manera de dolarizar Venezuela. ¿Y tú crees que esa sería una salvación para Venezuela? Bueno, yo creo que se está dando a nivel privado, porque como la gente siempre es más inteligente que los gobiernos, hace rato que los venezolanos, especialmente de ciertos niveles que tienen capacidad económica, están cambiando a dólares sus transacciones como ocurrió en el Ecuador en la década de los años 90. Recordemos que antes que se aplique oficialmente la dolarización, ya el Ecuador estaba dolarizado. De manera informal, tú veías alquileres de departamentos en dólares, ventas de carros en dólares, porque la gente es inteligente. Repito, la gente es siempre más inteligente que los gobiernos. Eso está ocurriendo en Venezuela. Dicen de que, volviendo a nuestro país, dicen de que el resultado del año 2000 de lo que ocurrió en la trama económica, ¿en Ecuador? En el Ecuador, sí, lo que ocurrió en el año 2000 fue producto del exceso de liberalización de las medidas de control económico que vienen desde el año 92 y que reventaron en el año 2000, permitiendo una serie de barbaries dentro de lo que es el sistema bancario. ¿tú crees que eso tendría que ver? Mira, siempre pueden haber medidas que compliquen la situación económica de un país, pero lo fundamental, lo medular en cualquier economía es cómo tú manejas las finanzas públicas. Ya. Si tú tienes finanzas públicas bien manejadas, tú no vas a tener problemas económicos en absoluto. ese fue el problema que tuvo Cavallo en la Argentina, porque las provincias argentinas tienen autonomía para gastos y de repente comenzaron a gastar más de la cuenta y el Banco Central tenía que acomodar ese gasto excesivo porque también hay reclamos de orden político y de repente la política fiscal argentina se fue de bruces y acabaron con la convertibilidad. cuando nosotros sugerimos la dolarización en el Ecuador estábamos claros que lo primero que tenías que hacer es poner una suerte de ancla monetaria para que el Banco Central no pueda emitir a discreción la cantidad de dinero como está ocurriendo por ejemplo en Venezuela. A cada rato pues Chávez no Chávez, Maduro es lo mismo, a cada rato duplica la masa monetaria, duplica los salarios que luego se los come la inflación y ahí no se resuelve nada entonces propusimos el ancla monetaria que es la dolarización para que el Banco Central no tenga esa capacidad de imprimir de usar la maquinita de hacer billetes pero simultáneamente me correspondió a mí en el año 2002 proponer al Congreso Nacional y se aprobó lo que se llamó la Ley de Control Fiscal la Ley de Transparencia Fiscal junio del 2002 esa fue la ley que puso topes al crecimiento del gasto que puso el 40% del tope de la deuda externa con respecto al Producto Interno Bruto y que estableció también los fondos de contingencia con recursos petroleros por encima de los que estaban presupuestados eso se hizo en el 2002 junio del 2002 que esos fondos de contingencia es los que están poniendo ahora también es lo que pasa en el Ecuador que siempre estamos reinventando las cosas Correa decidió derogar esa ley la que yo puse en vigencia y hemos pasado todo este tiempo sin ninguna ley de control fiscal por eso Correa se ha gastado pues se gastó en los 10 años 350 mil millones de dólares más los impuestos entre esos entre esos gastos este muchas obras suntuarias como las que tú comentabas al inicio de este programa de las hidroeléctricas que sería bueno tocar pero de los 350 mil millones de dólares que se gastó Correa solamente 100 mil fueron ingresos de petróleo y la gente a veces se confunde dice Correa gastó la plata del petróleo se gastó toda la plata del petróleo sí de petróleo a 100 pero eso solo equivale a 100 mil millones en ese periodo y el resto hasta llegar a 350 mil fueron los impuestos por eso es que estemos nosotros con una sobrecarga impositiva cuando se habla de la cultura tributaria que a cada rato habla el SRI yo estoy de acuerdo con la cultura tributaria pero también creo que debemos exigir la cultura del gasto porque no puede ser que que los ecuatorianos hayan contribuido con 250 mil millones de dólares en esos 10 años y que el gasto haya sido definitivamente poco selectivo y más proclive hacia la corrupción como como lo señalan ya pues importantes entidades la comisión anticorrupción habla de de corrupción de 35 mil millones otros dicen que es más entonces de repente cuando uno ve que que mucho de lo que se recaudó se fue hacia la corrupción uno bien podría decir bueno entonces para qué eran necesarios tantos impuestos era como sacar la plata del bolsillo de la gente y ponérsela en el bolsillo de los que se la robaron si estamos hablando de que se contrataron obras por alrededor de 150 mil millones y se ha visto de que el tema de la corrupción abarca del 5 al 10% del valor estaríamos hablando de más o menos 15 mil millones de dólares solamente ahí en corrupción bueno sería importante que que se haga un análisis como ha pedido el propio ministro Pérez que es el ministro de hidrocarburos ha pedido que se haga una auditoría por parte de la contraloría de todas estas obras incluyendo las hidroeléctricas porque ahora ocurre que la obra emblemática del gobierno en materia de hidroelectricidad que es la Coca-Cola Sinclair tiene tremendos problemas de construcción que hay fisuras por todos lados no lo digo yo se lo he escuchado a él en la televisión y definitivamente como aquí todo se ha contratado con sobreprecio no tengo la menor duda que en las hidroeléctricas también tiene que haber pues mucho gato encerrado en el caso de la refinería de esmeraldas las cifras ya son de dominio público según el ex ministro de hidrocarburos de la época creo que así se llamaba petróleos el señor Chiriboga que luego fue fiscal él dijo que el presupuesto para repotenciar la refinería de esmeraldas eran más o menos 180 millones de dólares y se gastaron 2200 entonces ahí ya tienes 2000 millones que no se justificaron que no se justificaron luego tienes la refinería del aromo donde para hacer una planicie se gastaron 1500 millones va sumando ahí son 3500 millones si coges Yachay donde supuestamente iban a hacer una nueva Harvard o Stanford ahí se gastaron más de 1500 millones entonces en donde estamos estamos en 5000 millones si coges el el terminal de Monteverde que debía costar 80 100 millones de dólares y lo pasaron por 700 gas que está estacionado las bombonas de gas que han hecho ahí entonces ya estamos llegando casi a 6000 millones de dólares precisamente para hablar de este tema pero entonces solo termino con esto 6000 millones de dólares en 4 proyectos 4 de los centenares que se han hecho en el Ecuador en la década pasada 6000 millones y cuánto Ecuador recauda anualmente por el IVA 6000 millones entonces yo te podría decir que para haber votado la plata haber votado 6000 millones de dólares mejor hubiera sido decirle al pueblo ecuatoriano este año no van a pagar IVA porque esa plata se la robaron la de un año de IVA 6000 millones de IVA hacemos una breve pausa en mesa análisis política actualidad y regresamos en breve precisamente para analizar el tema del cambio de la matriz productiva volvemos Música 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 Carlos Julio Se construyeron, se planificaron ocho centrales hidroeléctricas, se construyeron tres. Se habló del cambio de la matriz productiva. Empecemos por hacer un breve análisis de qué es el cambio de la matriz productiva. Bueno, la matriz productiva de un país está relacionado con la dotación de sus recursos. Si somos un país fundamentalmente agropecuario, agroexportador, y el Ecuador lo ha sido siempre. Recordemos, por ejemplo, en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, Ecuador era un país que tenía exportaciones agrícolas, fundamentalmente cacao, que contribuían con el 90% o quizá más de todas las exportaciones del país. Pasó el tiempo, vamos al siglo XX, 1950, 1960, gracias a la visión de expresidentes como Yerobi, como Galo Plaza, nos convertimos en un país bananero. Y de repente nos convertimos en el primer país productor y exportador bananero del mundo. Ahora seguimos siendo los principales exportadores, no necesariamente los principales productores. Hay otros países grandes como Brasil que producen más, pero todos se lo comen, porque es un país que tiene una demanda interna grande. Nos convertimos en un país camaronero gracias a la iniciativa privada, no gracias al gobierno. Y el último año ya vimos cómo las exportaciones camaroneras superaron al banano. Y desde el año 72 hasta la fecha, somos un país petrolero gracias a la naturaleza. Entonces, cuando uno dice, quiero cambiar la matriz productiva, ¿qué significa eso? Que vamos a dejar de ser un país agroexportador, que ya no vamos a preocuparnos de que nuestras exportaciones bananeras, camaroneras, cafeteras, cacauteras, de aceite de palma, etc. Es un montón de productos que tenemos, la gama es inmensa en el área agropecuaria. Ya no vamos a impulsar eso, me parece un despropósito, un contrasentido total. Pero sin embargo, en la mente de algunos planificadores, algunos de los cuales están en esa institución que no tiene razón de existir en el país, que se llama Cemplades, desde ahí salen estas ideas, vamos a cambiar la matriz productiva. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un país como Corea o como Japón? ¿Qué dotación de recursos tiene Japón? Japón no tiene nada, excepto trabajo y disciplina de su gente. Japón es una gran fábrica flotante donde le llegan los insumos de todo el mundo y es una de las potencias mundiales. Entonces, primero es un concepto equivocado. Ese concepto equivocado lo manejaba cada rato el señor Glass, ex vicepresidente de la República, como algo novedoso, que queríamos convertirnos en una potencia industrial. Y yo pregunto, ¿por qué entre las principales economías del mundo están Australia y Nueva Zelanda? Que no son industriales, que son potencias agroexportadoras. ¿Por qué nosotros no podemos repotenciar lo propio, lo nuestro? Estimular a todo lo que significa la agroexportación ecuatoriana. Entonces, en primer lugar, hay un concepto equivocado en eso de cambio de la matriz productiva. Suena bonito como un eslogan de campaña, un eslogan político, pero la realidad para mí se estrella, contra la realidad se estrella ese concepto. Otra cosa es decir que vamos a mejorar la matriz energética. Eso es otra cosa. Y dentro de eso entra el tema de las hidroeléctricas. Evidentemente, pues, producir energía por la hidroelectricidad, teniendo las vertientes de agua que tenemos, hace sentido. Yo no soy experto en ese tema. Y yo no sé, por ejemplo, si Ecuador necesitaba tener ocho nuevas hidroeléctricas. Pero de que si era necesario tener un componente hidroeléctrico que logre bajar los costos de producción de la electricidad para beneficiar al consumidor, para beneficiar al industrial, para beneficiar a las personas, yo creo que sí hace sentido. ¿Hasta qué punto afecta la importación y la producción y el consumo de gas licuado de petróleo en la economía nacional como para poder haber planteado su cambio por generación eléctrica? Pues, no solamente eso, Alberto, sino también que desde el punto de vista de contaminación ambiental, la utilización de todo tipo de material combustible para producir energía, en el mundo actual está cambiando. Todos estamos yendo hacia energías más limpias. No necesariamente energía atómica. Ha habido problemas en el mundo. Muy serios. En Japón, en la Unión Soviética. Pero hay, por ejemplo, energía eólica, energía de los vientos, energía geotécnica. Y ciertamente está la energía hidroeléctrica. Yo creo que el paso es correcto hacia allá. Ahora, yo no puedo dar una respuesta, eso tendrán que dar los ingenieros que conocen de este tema, de cuál debió haber sido el cambio o la inversión, mejor dicho, en todos estos nuevos generadores de energía hidroeléctrica. Si, por ejemplo, las ocho que se plantearon estaban bien, o a lo mejor era mejor solamente pensar en una, o dos, o tres. Pero finalmente, hoy conocemos, y esto es lo grave, que de las ocho hidroeléctricas planteadas, entiendo que solamente tres están en funcionamiento, que hay cinco que tienen gravísimos problemas, en los que no solamente hay fallas de la construcción, en construcción hay fallas en el financiamiento, y hay fallas técnicas, hay errores varios, que pueden significar que el Ecuador invirtió una enorme cantidad de dinero en elefantes blancos que no van a poder rendirle frutos al país, como es el caso también de Yachay, o del Aromo, o de la refinería de Esmeraldas. Ahora, lo que sorprende es que con el potencial hidroeléctrico que hoy tenemos, que ciertamente es superior al que teníamos antes. Claro, al de hace diez años. Sin duda. ¿Por qué no han bajado las tarifas eléctricas para las empresas y para las personas? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar 12 o 14 o más centavos por kilovatio hora cuando la misma producción de energía hidroeléctrica se coloca en Colombia a cinco o seis centavos por kilovatio hora? ¿Por qué no somos nosotros beneficiarios de esa inversión que le ha costado al país, que le ha costado al contribuyente ecuatoriano, o que le va a costar en el futuro? Porque mucho de esto también tiene que ver con la deuda pública. Ahora, si contabilizamos de lo que están produciendo las tres centrales hidroeléctricas, consumimos a duras penas un 47%, significa que hay un desperdicio de un 53%. ¿Qué piensas de esto dentro del consumo nacional? ¿Qué se debería de hacer? ¿Hacia dónde deberíamos de dirigir aquello? Bueno, es que hay muchas cosas que están ocultas en estos manejos. Si están ocultos temas tan evidentes como un informe del Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que está oculto en este manejo? Yo creo que a lo mejor no tenemos ese potencial, o el potencial que inicialmente se planteó, porque los proyectos no fueron bien estructurados. A lo mejor, por ejemplo, y estoy simplemente haciendo una suposición aquí, los proyectos no fueron bien concebidos técnicamente, de manera que lo que están produciendo ahora es la mitad de la capacidad que tienen estas hidroeléctricas, porque no existe el suficiente suministro de agua, la caída de agua en los términos que teóricamente se lo había pensado, y por eso están los resultados que están. Es decir, una mala planificación, que a mí no me extraña, porque en el campo hidroeléctrico que se hayan dado problemas de esta naturaleza, ¿por qué me va a llamar la atención? Si en un tema que está a la luz del día, como es lo del aromo, ahí se botaron 1.500 millones o en la refinería de Esmeraldas. Es decir, no tengo la menor duda de que parte de los problemas a los que tú haces referencia se deben a una mala concepción del proyecto en sí mismo, que se pensó que podía rendir el 100% y solamente rinde el 47%, porque no se hicieron los estudios adecuados o se atropellaron procedimientos para poder decir hagamos hidroeléctricas el mayor número posible, cuando eso definitivamente no es lo correcto. Todo proyecto tiene que ser técnicamente bien concebido. Estamos viendo todo lo que está ocurriendo, estamos viendo las acciones judiciales, estamos viendo las acciones de fiscalía, acciones de contraloría, y ante todo esto el señor expresidente Correa dice que es persecución política. ¿Tú qué piensas? Bueno, la respuesta sencilla es que no creo que sea persecución política. Persecución política sí hubo en el gobierno de él contra personas que combatían la corrupción o que denunciaban hechos de corrupción. Un caso emblemático es el de Galo Lara. Pues ocurre que todo lo que denunció Galo Lara está saliendo a la luz como que fue totalmente la verdad. Casos como el de Fernando Villavicencio, que denunciaron en su momento problemas relacionados con la industria petrolera, que definitivamente hoy en día vemos que ha tenido mucho de verdad los libros que él publicó sobre la materia. Hay personas que están detenidas, que están presas, personas que manejaron los temas de Petroecuador, que los denunció. Personas como Cleber Jiménez, diputado por la Amazonía, también perseguido. Y tantos otros más. Recuerdo los veedores del gran hermano por haber dicho que el presidente si sabía lo que estaba haciendo su hermano, pues ellos fueron también sometidos a la justicia y perseguidos y entiendo que tienen orden de prisión. Y la lista es interminable. Yo creo que sí hubo persecución política. Yo creo que el actual presidente no es de las personas que estaría alineado con persecuciones políticas. No lo veo en su forma de ser, no lo conozco personalmente, pero de lo que lo he visto me da la impresión de que efectivamente él es más partidario del diálogo y de respeto a las demás funciones del Estado para que hagan su trabajo. Yo creo que por primera vez estamos viendo que hay personas de calibre manejando temas muy importantes en el Ecuador de hoy, como por ejemplo Julio César Trujillo, presidiendo el Consejo de Participación Ciudadana, que definitivamente merece un aplauso nacional por la forma como se está desenvolviendo. Lo mismo diría del fiscal y de otras altas autoridades que ya no temen la reprimenda por parte del presidente de la República. Que diga el expresidente Correa que está siendo perseguido políticamente no me llama la atención. Es una defensa planteada. Es parte de una defensa. Para terminar, Carlos Julio, porque ya me dicen que se nos acabó el tiempo, ¿cuál es tu diagnóstico económico del país? ¿Se están haciendo bien las cosas? ¿Hay que rectificar algo rapidito? Yo pienso que la política gradualista no nos va a llevar a ningún lado. Yo creo que hay que tomar algunas medidas más rápidamente. Por ejemplo, replantear el tema de la deuda externa con una reestructuración, comenzando con la deuda con China. Replantear el tema de una reforma tributaria que quite impuestos que asfixian a la producción. Yo diría que en esos dos campos, añadido a lo de un control del gasto mediante lo que se llama la presupuestación base cero, que obliga a todos los entes del gobierno a presupuestar cada año comenzando de cero y no montándose en los presupuestos anteriores, son medidas que pueden tomarse rápidamente y deben tomarse. Gracias, Carlos Julio, por haber estado con nosotros y por tus comentarios tan certeros como siempre. Muchas gracias, Alberto. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos semana a semana. Por mi parte, nos encontraremos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad. No sin antes dejarles doble mensaje. Uno, sería interesante para los cultores de la materia económica que tengan acceso al libro de Carlos Julio que dice cosas muy interesantes y cuyo nombre es Mitos y Realidades, Competitividad, Libertad Económica y Calidad de Vida. El caso de Ecuador, dolarización 2000 al 2018. Está en la página web de la Fundación Ecuador. Está en la web, así que es de fácil acceso. Y también dejarles un mensaje por la paz. Busquen la paz en ustedes, en el diario Vivir, para poder llegar a través de esa paz a la felicidad. Será hasta otro momento. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.